Bueno, voy a hacer una recapitulación porque no estaba grabando la sesión. Acabo, ustedes son puro sensei, nada más lo voy a decir un poquito rápido hasta donde vamos. ¿Sale? Entonces estaba mencionando que Lean Budget no es más, que es un cálculo del enlace para ver el presupuesto óptico que se requiere para que opere correctamente. Que estas son unas tablas de especificaciones técnicas donde vamos a obtener la transmisión, donde en el rango de transmisión siempre voy a considerar la más baja, y en el rango de recepción pues el rango, la máxima y la mínima requerida en el receptor. Y que debo verificar qué tipo de emisores existen que cumplen con lo que me está pidiendo el cliente. Que esto es el resultado de una caracterización no TDR, donde vemos la atenuación por longitud de onda y la atenuación por los eventos que existen en la fibra, y que esto es lo que me están pidiendo para realizar el ejercicio. Aquí verificamos la cantidad de atenuación en 65 kilómetros dependiendo de su longitud de onda y el span loss que sería la pérdida completa que existiría en el tramo, que incluiría la pérdida de la fibra más los eventos considerando la longitud de onda y el tramo si es de Tijuana a Ensenada o si es de Ensenada a Tijuana. Que existen diferentes tipos de emisores, que en este caso escogimos todos los que tienen un 4 porque me está pidiendo el cliente 622.08 Mbps, que es equivalente a una ZM4. Que aquí voy a utilizar los datos de 1310, 1310, 1550, 1310 y 1550 nanómetros, porque sabemos que este número significa la ventana de operación en la cual funciona ese SFP. ¿Ok? Y que con esto yo podría tener la potencia que recibe Ensenada, que sería la potencia que transmite Tijuana menos la atenuación que existiría en el tramo de Tijuana-Ensenada. Y así sucesivamente dependiendo la ventana de operación y el SFP. ¿Vale? Por ejemplo, aquí si hay de 4.3, que es 1550 nanómetros. Y hasta ahí creo que ya llegamos a donde íbamos, ¿no? Luego tuve que repetir, aunque sea un poco rápido, porque había olvidado ponerle grabar. ¿Ok? Hasta ahí todos me dijeron que son puros en 6. ¿No? En el inciso B, porque en el inciso A era nada más saber cuánta potencia recibiría con los diferentes tipos de emisores, que son las ZM4s. En el inciso B, la idea es ver si se puede decodificar la información con esa potencia de recepción. Entonces, yo debo de ver cuánto es la máxima que puede recibir y cuánto es la mínima que puede recibir. Eso se llama overload o sensitivity. Entonces, la potencia del receptor debe estar entre estos dos valores. Lo máximo, para que no se dañe, o lo mínimo para que decodifique sin errores. Entonces, si yo comparo lo de las tablas, ahí me dice que los I y los S no funcionan. Y es obvio, porque 65 kilómetros es una distancia bastante considerable para que un emisor intra-office o de corto alcance operen. En cambio, los que sí operan es el L4-2 y L4-3. ¿Ok? Pero, aunque funcionen L4-2 y L4-3, en el inciso C me dice que si cumple con todos los requerimientos. Los requerimientos me dicen que agregue otros 4 decibeles más al enlace. ¿Por qué? Porque el cliente me lo pide. ¿Por qué el cliente pide esos 4 decibeles? Porque sabe que en eventos futuros se puede romper de nuevo la fibra, se puede doblar. Y quiero darle un extra. Un extra que no tiene de atenuación ahorita, pero que pudiera ser que en un futuro sí lo tenga. El cliente me está pidiendo de extra 4 decibeles. Y ya veo que solo el L4-3 es el que entraría y cumpliría con todos los requerimientos. En el inciso D me dice que cuál es el emisor que nosotros debemos de asignar para el enlace. Pues como solo cumple el L4-3, pues ese es el que yo compraría. En caso de que cumpla en varios emisores todos los requerimientos, me debo de ir por el más económico. Esa es la verdadera respuesta. Donde los más económicos obviamente son los central office, después los short, después los long. Y dentro de los long, pues primero el de longitud de onda de la ventana 1, después el de la 2, después el de la 3. O sea, prácticamente están en orden a como siempre los he mencionado. ¿Ok? Entonces, verifica cuál se debe de asignar en un enlace el que cumpla con los requerimientos. Oye, ¿hay varios que cumplen con los requerimientos? Bueno, el más económico de los que cumplen con los requerimientos. ¿Sí, ingenieros? ¿Sí entendieron qué es un cálculo de link budget? Es de juguete, nomás con que sepan sumar y restar. Pero tienen que comprender esta información. ¿Hola? Ok, perfecto. Ahora, vamos a hablar sobre una tecnología que es 100% óptica llamada WDM. Que es multiplexaje por división de longitud de onda. La longitud de onda no es más que se mide en nanómetros y es inversamente proporcional a la frecuencia. Tú cambias la frecuencia, estás cambiando la longitud de onda. Y dependiendo de la longitud de onda, pues se le puede asignar un color. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el color rojo, azul, amarillo? La longitud de onda. La frecuencia. ¿Ok? El croma. Es todo lo mismo. ¿Va? Entonces, un multiplexaje por división de longitud de onda, es decir, es meter varios láser de diferente color o la misma fibra óptica y separarlos en el desmultiplexor. Entonces, ¿por qué no se interfieren? Porque viajan en diferente longitud de onda, en diferente frecuencia. ¿Va? Ahora, esto puede usarse en transporte o en acceso. Vamos a hablar primero sobre el WDM en transporte. Primero, de manera general, este... Esto es el proceso de multiplexaje por división de longitud de onda. Yo meto láser, diferente de longitud de onda, en un prisma. Cada láser viene de fibras diferentes. ¿Cómo las uno para que se juntan en la misma fibra? Pongo un prisma. Ese prisma van a llegar todos los colores y se los va a juntar porque cada uno va a tener un índice de refracción diferente. Porque recuerden que el índice de refracción depende del material, en este caso es el prisma. Pero también puede variar dependiendo el color, dependiendo la frecuencia. Por consiguiente, cada uno se dobla diferente y yo lo que busco es que salgan por el mismo punto para que ahora viajen por un mismo hilo de fibra. Entonces, cuatro hilos de fibra, ahora los junté en un solo hilo de fibra. ¿Por qué no se interfieren? Porque viajan en diferente croma. En diferente longitud de onda. Eso es el proceso de multiplexaje. El proceso de desmultiplexaje sería lo contrario para volver a separar los colores. Que no es más que llegar a la luz blanca y se descompusiera en los colores primarios. Prácticamente aquí está la portada de Pink Floyd. Bueno, eso es el proceso de WDM. Quedamos que se puede utilizar en redes de transporte o en redes de acceso. Hablando de redes de transporte, puede usarse con tecnología CWDM o DWDM. Cores o Dense. Cores significa aproximado. Multiplexaje por división de longitud de onda aproximada. A algunos le llaman ligera, pero a mí me gusta llamarla aproximada porque es el nombre con lo que lo traduce la Unidad Internacional de Telecomunicaciones. y D es densa. Multiplexaje por división de longitud de onda densa. La principal diferencia es la cantidad de lambdas que se pueden meter en total. CWDM se puede meter desde 2 a 18 y DWDM se puede meter de 2 a 190 en la última versión. En el caso de CWDM que es hasta 18 no soporta más porque la longitud de onda es aproximada no es totalmente precisa. En caso, en CWDM como es tan precisa puede soportar ultra larga distancia, cables submarinos, o meter hasta 190 lambdas porque tal precisión hace que no se mezclen los colores. También se puede usar en las redes de acceso con las redes XPON como FTTH, FTTA, FTTB, FTTC, con GPON, FPON, GPON, que es lo que vamos a platicar ahorita. ¿Sí, ingenieros? ¿Quedó claro que es WDM? ¿Sí, ingenieros? Perfecto. Bueno, entonces, empecemos para la red de transporte. Para la red de transporte quedamos que CWDM es multiplexaje por división de longitud de onda aproximada. CWDM es ideal para redes locales, para redes metropolitanas. Su grid es de 2 hasta 18 lambdas. El espaciamiento entre las lambdas son de 20 nanómetros porque el color está aproximado ya que tienen un margen de error de 7 nanómetros. Estos serían las longitudes de ondas centrales de las 18 lambdas. ¿Se fijan? De separación entre un color y otro color son 20 nanómetros de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, DWDM, como es densa y preciso el color, puede usarse en redes locales metropolitanos, pero ya también en larga distancia y ultra larga distancia. El grid puede soportar hasta 40, 80, 160 o 190 lambdas. Por su precisión, su separación entre longitudes de onda puede estar en décimas o en centésimas de nanómetros. ¿Ok? Y existen diferentes tipos de tecnologías de WDM. Legacy, Next Generation o Next Generation Rodan. Que son las que vamos a platicar. Empecemos con lo que se tiene como diagrama de bloques. Este diagrama de bloques, espero se comprenda, es primero de un Legacy. Ustedes tienen señales de cliente ópticos, como STM1, 4, 16, Ethernet, 10 gigabit, Ethernet, 1 gigabit, Ethernet, 100 gigabit, Ethernet. Y esas señales ópticas se llaman no coloreadas, las de los clientes. ¿Por qué no son coloreadas? Porque están en una ventana de operación de 1310, 1550, pero no tienen ningún color ni aproximado ni mucho menos preciso. ¿Ok? Por ejemplo, que yo les diga que está en 1310 nanómetros como no coloreado, significa que puede estar entre 1260 y 1360. En cambio, cuando les digo coloreado, y yo les digo 1271 nanómetros, 1271, más o menos 7 nanómetros, o peor, 1271.53 nanómetros, súper preciso. Entonces, no les estoy diciendo un rango súper grande en el cual está el láser. Les estoy diciendo, aquí está exactamente. Yo lo veo como que no coloreado, es como que veo yo en blanco y negro, y veo diferentes tonos. El CWDM es como si yo viera los colores primarios, y el DWDM es como si yo ya viera, yo viera Fuchsia, no sé, Azul Rey, Azul Índigo. Diferentes tonalidades, ¿no? Muy, muy preciso. Entonces, bueno, las señales de cliente que no están coloreadas, necesito colorearlas. Si yo junto varias señales de cliente y la meto en un solo color, a ese dispositivo se le llama Muxponder. Si yo tengo una sola señal de cliente y le pongo color, pero nada más es una sola señal de cliente, a ese dispositivo que hace eso se le llama Transponder. Los Transponders asignan un color. El Muxponder, aparte de multiplexar, asignan un color. O aparte de asignar un color, multiplexa varias señales de cliente en ese mismo color. ¿Quedó claro la diferencia entre Muxponder y Transponder? ¿Quedó claro la diferencia entre Muxponder? ¿Quedó claro la diferencia entre Muxponder? Generos, RECOP. Perfecto. Bueno, ya después de que ya tengo las señales coloreadas, ya puedo meter el Prisma, que es mi multiplexar WDM. Utilizo amplificadores. Si utilizo amplificador en la salida, se llama booster. Si amplifico o tengo amplificadores en la entrada, se llama preamplificador, preamp. Y ya con eso yo puedo salir a la calle. Y en el siguiente nodo, por eso aquí estoy poniendo esto en la calle. Y en el siguiente nodo yo puedo poner o un desmultiplexor WDM, o filtros ópticos para poder extraer un color y los demás dejar pasar. Los filtros ópticos al final de cuentas son prismas. Igual que un desmultiplexor. Nada más que estoy diciendo, solo un canal, bájalo, y los otros canales, déjalos que sigan. Y lo mismo en el sitio C, solo un canal, bájalo, y los demás que sigan. Solo un canal, bájalo, y los demás que sigan. Fíjense, como esta lambda 1, ¿dónde la bajé? Que es el multiponder. La bajé en el sitio B. Esta lambda 2, ¿dónde la bajé? En el sitio C. Y esta lambda N, ¿dónde la bajé? En el sitio D. ¿Sí, ingenieros? ¿Sí quedó claro cómo es una topología DWDM básica legacy? Usando amplificadores. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si me piden que sea de nueva generación? El que sea de nueva generación, ya el DWDM al ser 100% óptico, tiene limitantes de operación y mantenimiento, y de optimización del espectro. Para eso, muchos clientes se quejaron porque están súper acostumbrados al SDH. Pero, como el DWDM ya es una tecnología diferente al SDH, pues lo que hizo fue adaptar y hacer un proceso de multiplexaje por división de tiempo previo al multiplexaje por división de longitud de onda. Y le copió todo SDH, pero le llamó a esa tecnología OTN. Aquí estoy mencionando que es el OTN y sus respectivas capacidades. Necesito que las lean porque esas estructuras de multiplexaje, si ya vieron ese SDH, se les va a hacer súper sencillo entenderlo, si no, pues a lo mejor se van a tener que entender un poquito más. ¿Qué es un proceso de multiplexaje por división de tiempo? Ese sí es esto que, por el tiempo que no voy a terminar, entre comillas tenía que terminar mi media, nos retrasamos, vamos a terminar por ahí de la, una cuarenta, una cincuenta. Pero el OTN sí es muy importante, es muy extenso, pero es fácil de entender. Es un multiplexaje por división de tiempo que se hace, que permite hacer enrutamiento de manera eléctrica, no es óptico como el WDM, y mete encabezados que permite detección de errores, pero también mete encabezados que permite corrección de errores. Eso es lo bondadoso de esta tecnología, que si llega con errores, le mete un algoritmo llamado FEC, Forward Error Correction, y ahorita le está metiendo un Forward Error Correction de Soft Decision. Si ustedes ya vieron la materia de traducción, recepción de señales, es parte de esa materia entender los algoritmos de corrección de errores, y en este caso, él utiliza el mejor de los algoritmos llamado FEC Subdecision, el cual, en una tasa de error de 1 por 10 a la menos 3, lo puede limpiar hasta una tasa de error de 8.8 por 10 a la menos 3. O sea, prácticamente, teniendo un error de cada mil, lo puede limpiar por completo. Y en enlaces submarinos y de miles de kilómetros terrestres, siempre va a haber errores, pero el OTN lo va a poder limpiar esos errores. ¿Sí, ingenieros? Bueno, cuando se utilice esta tecnología de OTN en el WDM, a eso se le llama DWDM de nueva generación, y va a tener una conversión eléctrica para poder hacer ese proceso de multiplicación y corrección de tiempo, antes de hacer el proceso de multiplicación y corrección de longitud de onda, el cual es 100% óptico. ¿Sale? Ahora, a eso es lo que se le llama de nueva generación. Pero algo súper importante es entender que también existe algo que se llama RODOM. El RODOM es un Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer. Es un... Yo puedo... Yo pude enrutar de manera eléctrica gracias al OTN. Este simbolito, como tachecito, es una cross-conectora. Una cross-conectora no es más que un switch, un conmutador que permite enrutar la información. Yo también puedo meter ahora un cross-conector, pero en lugar de ser eléctrico, lo voy a meter óptico. Y si meto un cross-conector óptico, quiere decir que estoy enrutando luz. No estoy enrutando bits como se ha manejado en todos los procesos actuales de conmutación, sino estoy enrutando láser, estoy enrutando luz. Entonces, eso es una fregonería, son tarjetas súper carísimas de un buen de prismitas movibles porque se puede reconfigurar que vale una cantidad estratosférica, pero da una enorme flexibilidad en estos equipos para enrutar el tráfico de todo un estado a otro estado, de todo un país a todo otro país. Si fuera necesario, este, el Rodom tiene esa funcionalidad. Y eso es el gran beneficio de tener un Rodom. Este, no cualquier cliente compra un Rodom, porque vale literalmente millones de dólares es tener un topológico de este tipo de enlaces. ¿Chengeneros? Se supone que ya les había yo dejado investigar CWDM y DWDM, pero bueno, ahorita estoy yo poniendo un cierto diagrama a bloques. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Las tecnologías WDM para redes de transporte. Ahora veamos tecnologías WDM, pero para redes de acceso, el cual también está teniendo un gran auge. ¿Por qué? Pues por el Fiber to the Home. Hay diferentes tipos Fiber to the Cabinet, el cual va en fibra y después ya llega en cobre a la casa. O el Fiber to the Building, que llega en fibra hasta el edificio, pero del edificio a los diferentes departamentos va en cobre. O Fiber to the Home, donde la fibra llega directamente hasta la sala de tu casa. O el Fiber to the Antena, donde ya llega una radiobase y directamente esa fibra se comunica hasta la antena o a la estación de radiobase de telefonía móvil. Y el tipo de tecnología se llama F-PON, que maneja Fase Ethernet, G-PON o G-PON, que maneja Gigabit Ethernet. El G-PON maneja mucho más capacidad, pero ya está en el orden de los Gigabit por segundo. son tecnologías que son combinaciones de multiplexaje por visión de tiempo con multiplexaje por visión de longitud de onda. Aunque ya ahorita salió una nueva que se llama IW-DM-PON, que es 100% WDM dentro de las redes PON. PON significa Passive Optical Network, es decir, que hay muchos dispositivos entre el punto inicial y final, intermedios, los cuales son pasivos. Un dispositivo pasivo es que sin energía eléctrica funciona. El poner un prisma y haga su proceso de multiplexaje o de desmultiplexaje, pues no necesitó en ningún momento de energía eléctrica. A eso se le conoce como un dispositivo pasivo. Entonces, por eso es que a estas tecnologías se le llaman PON Passive Optical Network. ¿Vale? Veamos cómo sería el Fiber to the Home como un topológico de manera genérica. Yo tengo esto es la casa. Vean en la casa hasta aquí llega la fibra. La fibra llega en el ONT Optical Network Terminal. Ya está en su sala. de su sala puede llegar al teléfono, puede llegar al Access Point y darles Internet. Puede llegar a un set of box y darles servicios de televisión. IPTV, que es Internet Protocol Television, HCI, que sería High Speed Internet o Voice Over IP, que sería Telefonía IP. ¿Vale? Sale de su casa en fibra, pero ustedes serían un solo usuario. Pueden meter hasta ocho casas a un splitter los cuales se juntan ocho fibras y sale una sola. Después ocho grupos de ocho casas. De nuevo entra un splitter y cada splitter juntó ocho casas. Este otro splitter juntó ocho grupos de ocho casas. Por consiguiente, en este hilo de fibra llegan 64 casas que llegarían a la primera central telefónica en un OLT, Optical Line Terminal, y este en cada puerto de fibra estaría recibiendo la información de 64 casas de manera simultánea. Viaja por toda la red de Telmex, por ejemplo, hasta un servicio de multimedia de Internet, el cual, o de IP, corrijo, de Internet Protocol, el cual daría servicios como de IPTV, como Broadcast Television, Video on Demand, o de datos como HighSpeed Internet, o de Telefonía IP usando VoiceOver IP. ¿Sí, ingenieros? Vamos, hasta ahorita. Ja, ja. Sí, eso sí, te creo, César. Perfecto. Bueno, ingenieros, este, cualquier cosa, cualquier cosa, recuerden que la plataforma encuentro, voy a subir este video, y, y, pues, vamos a echarle todos los kilos ya para poder cerrar la materia con éxito. ¿Alguna pregunta en general? Aparte de que tienen hambre, y que César siempre tiene hambre. las dos cosas, César. Paco dice, ¿por qué llegan en cobre los edificios o en casas? porque todavía no existía la fibra hasta esos lugares. O sea, el futuro corto es que ya llega la fibra ahí. Lo que pasa es que hubo mucho cobre ya tendido, entonces quisieron usarlo al máximo y retrasaron la instalación de fibra. pero ahorita pues ya por la demanda de ancho de banda pues ya es obligatorio ir creciendo la instalación de fibra óptica hasta el último punto y por consiguiente va a desaparecer las redes de cobre. Y, César, como te mencionaba, en la semana 10 voy a pedir un trabajo, un entregado final y aparte harían un examen. Sí, ese es el objetivo, Paco, que es implementar el bitrate. Entonces, si tú logras que la fibra óptica llegue hasta el último punto posible, eso es excelente para implementar la velocidad de transmisión. Donde pongas el cobre baja rotundamente la relación del portador de ruido de señal a ruido y por consiguiente la tasa de transmisión baja porque si no estaría lleno de errores. Además, las redes de acceso de cobre eran de la última milla, es decir, kilómetro y medio y ahora son de 10, 20 kilómetros. perfecto, pues, muchas gracias ingenieros, subo este video a la plataforma en contenidos semanales de la siguiente semana y cualquier cosa estamos ahí al pendiente. Muchas gracias ingenieros. Gracias. 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 Gracias.